Hola a todos, muchas gracias a los que me escribieron para avisarme que estaban como dice el dicho, así que se los agradezco mucho, 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 de verdad, gracias, este, porque es padrísimo ver el trabajo que uno hace, así que, eh, también yo creo que es el momento de valorar el trabajo de todas las personas que hacen televisión, porque finalmente nos hacen más amena esta cuarentena, para los que a lo mejor tienen acceso a las redes, pues la televisión cumple, este, esa función hoy más que nada, así que no se pierdan en la repetición como dice el dicho, ¿ok? Para ir a una mentira siempre hace falta madeja, bueno, yo todas las tardes estoy haciendo ejercicio aquí en casa, así que es momento de subirme a la bicicleta, espérame tantito, pero, me necesitan, espérame, os juro. ¿Qué es lo que está? ¿Listo? Sí. Miren, ahí está Maripaz Banquez, la van a ver mañana. Ok, antes de que me pongas a hacer ejercicio, quiero compartirles a todos, a ver, ¿cómo estás vestida? No, ahorita me bañé, estoy en mi, mi playera verde, o sea, traigo, traigo jeans, o sea, ando cómoda en casa, en un ratito me pongo las, las licras para hacer ejercicio. Oigan, quiero contarles que el día de hoy es para tener los resultados de mi laboratorio, de mi laboratorio, bueno, de laboratorio, pero me avisaron que van a tardar de 36 a 48 horas. Tengo unas opciones, enojarme o simplemente decir, de todas formas estoy en cuarentena, pase lo que pase, estoy en cuarentena y voy a seguir en cuarentena por prevención. Mi único síntoma es la toseca, así que si es algo positiva, por la tentería de tu actitud ante la prueba de COVID, no, no me voy a disculpar, no me voy a disculpar porque el día de hoy ya decretaron fase 2, querido Or López. Eso significa que son 12 semanas donde muchas cosas, ya cines, centros culturales, van a cerrar. No me voy a disculpar porque afortunadamente yo me guardé desde antes, si soy portadora estoy evitando contagiar a la gente, si no soy portadora van a poder darme el antibiótico que corresponde a lo que puede ser simplemente mi cuadro de asma. Pero no he podido tomar antibiótico porque no puedo tapar si se presenta algún síntoma. Entonces, entiendan que no se trata de una disculpa, se trata de que cualquier persona tiene derecho a saber si tiene o no este virus. Aunque no hay vacuna, aunque no hay muchas otras cosas, sí se pueden tomar medidas preventivas para saber también cómo actuar. Lo que sí entiendo es que las pruebas en los hospitales públicos son para los enfermos graves, de los cuales ya ha habido muchos decesos. Así que para mí esto no es de juego, esto es de vida o muerte y esto es para que todos nos cuidemos, sobre todo aquellas personas generacionales que me ven, que me siguen y que tienen contacto con padres, abuelos en sus casas, alíjense de ellos, protéjanlos a ellos, que son el sector más vulnerario, así como diabéticos, asmáticos. Así que para asma no son antibióticos, se llaman antihistamínicos. Lucho Alvarado, si no eres asmático creo que no, no te voy a tomar la recomendación porque efectivamente aquí tengo y las personas que somos asmáticas sabemos que es esto, sabemos que es un nebulizador y sabemos qué es lo que debemos de hacer. Entonces, Juan Carlos Sanz, ¡ah, no, presidente! Sí, la ha cargado, pero bien y bonito. Extraño el contacto, el contacto con la gente, así que mi mejor reflexión con todos ustedes es que saquemos lo mejor de nosotros. Así que hagan precisamente una reflexión de su entorno, de a dónde se dirigen, qué van a hacer después de esta cuarentena. Así que, pues yo creo que lo mejor es quedarse en casa. Imagínate que todos actuamos como tú. No, imagínate que toda la gente no actúe, que eso está pasando y que esas personas que no actúan seguramente se van a contaminar. Así que imagínense, yo quiero que ustedes se pongan a ver las cifras en comparación con otros países y cómo la falta de determinación en la fase 1 de nuestras autoridades han hecho que se incremente esto. Así que, me voy a centrar en dos cosas. ¿Cuándo me entraron los resultados? Quiero decirles que desde el jueves me están diciendo 72 horas. Se atravesó el fin de semana y hoy me dijeron que de 36 a 48 horas. Así que, pues hasta que yo no tenga un resultado, no se los puede compartir, no se los estoy negando. Que también tengo ese derecho a la privacidad, pero antes que dárselos de manera pública, yo ya establecí una línea de contacto y bueno, es asegurar las personas o las primeras personas a las que yo les avisé. Me muero por salir, estoy desesperada por salir. Creo que hasta mi perro ya me quiere escupir de la casa, ya no me soporta porque lo abrazo. Entonces, bueno. Eduardo, desgraciadamente vivimos en un mundo que si no tienes dinero te mueres, por eso no hay que trabajar para tener un seguro de gastos médicos. Mallorca, no entendí bien. Yo creo que la enfermedad no es de personas ricas o pobres. Ni de tener acceso, dado es el caso que yo lo comenté, yo quise pagarme la prueba en el ABC y no me la hicieron porque no tengo síntomas graves. Entendamos que una pandemia en ningún país se ha podido controlar y pasa, va a pasar. Pero, si tú tienes un diagnóstico lo más pronto posible, pues vas a poder amigurar todo eso. Así que bueno. Hernán, eres un ignorante del tema. Según cifras oficiales solo hay decesos. Saludos a la Ciudad de México. ¿Qué síntomas tienes o cuáles son? Bueno, vean, yo la verdad es que quiero que ahorita que está en la televisión y que hay tantos médicos veamos siempre la información de la Secretaría de Salud. Recuerden que hay varios síntomas. Uno de los más detonantes es la fiebre y la insuficiencia respiratoria, pero eso ya cuando llega a un estado grave. No soy doctora, no soy epidemióloga, simplemente quiero estarles comentando mi testimonio de lo que he tenido que pasar, esperando que alguien les sirva. Y si es así, se los voy a agradecer. Armando, saludos, besos. Gerardo, no le hagas caso. No, yo contesto las cosas positivas. Saludos desde Kansas City. Hola, everybody. ¿Cómo estás? Hola, belleza. ¿Me puedes mandar un saludo? Almeida. Harry, besos. Harold Esparza desde Monterrey. Oye, ¿qué has acabado en Monterrey? Tella Laguna, saludos. Hola, Almeida, Harry, Gustavo, besos. Muchas, muchas gracias. Enviaron un saludo para estar en tu video enviado. Ok, eso nunca lo he hecho, lo tendré que probar. Doctora Leonro, no tienes COVID. No, no, no espero tenerlo, ni creo tenerlo. Pero la cuarentena voluntaria, y por eso siempre lo he manejado, es para evitar contagiar o contagiarme. Dragon Force, ¿andas muy descubierta o tío, es frío? Ay, no, claro que no. Miren, se pasa. Oigan, quiero invitarlos a que se conecten a mi canal de TikTok, Sugeya Brego TV1. De repente en la noche sí me gusta hacer cosas divertidas. La mejor de las ribas. Sí, yo también espero. ¿Cómo empezaste o con qué síntomas descubriste que podías ser portadora? Bueno, esa sí es una buena pregunta. Tenía dolor de garganta. Gracias. Una tos seca, como si te molestara el aire o el ambiente. Y cansancio, son tres. El dolor de cabeza es el cuarto. La fiebre que se detona es uno de los más importantes. Y pues el más serio es la complicación que se convierte en neumonía. Pero yo no he tenido esos últimos. Gracias a Dios. Desde Toronto, abrazos. Saludos a Toronto. Besos a todos los mexicanos que andan por allá y a los canadienses que se están yendo por allá. ¿Dónde es? ¿Dónde es qué? Besos, Gerardo. ¿Fuiste al extranjero? Sí, Gerardo. Yo fui el 20 de febrero a Disneyland y al Universal. En Estados Unidos sí había controles al salir o entrar. En México no lo sabía. Y por eso es que desde que yo regresé he intentado tener acceso a esta prueba. Pero también he estado alejada o apartada. Prueba de ello es que no me han visto ni grabando en, como dice el dicho, ni haciendo mis menciones en Novirza, ni en las oficinas de la Andia. Así que me he mantenido alejada. ¿Tienes coronavirus? Luis, BBU. No lo sé. No creo tenerlo. Espero no tenerlo. No tengo los resultados del laboratorio. Esas son mis únicas respuestas que tengo hasta ahora. Imagínate cómo me siento ansiosa. Puedes mandar saludos a mi Nino, que está en Austin, Texas. ¡Mi Nino! Gracias. ¡Mi Nino! Muchos besos y abrazos hasta Austin, Texas. Qué bien te miras. Me siento bien y me... Y, 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 José, U... Espero seguir bien. Espanta al pueblo para que hagan... ¿Qué dicen? No engañen al pueblo. Y no sé a qué te refieres. Y, además, todos los que no quieran aquí, este... O que no empaticen conmigo, please, no me sigas. No me sigan, porque lo que menos necesito es mala vibra. Listo así, corazones, like. Sube más rutinas de ejercicio. ¿O qué le voy a hacer? Chiflas. Suje. Saludos hasta Querétaro. Tus tíos van a ser negativos. Amén, aleluya. Así van a ser. Si da aquí una vuelta. Ok. Mosco. Besos para tu chiquito. Chiquito. Fernando. Muy hermoso. Saldrá negativo. Claro que saldrá negativo. Así va a ser. Pero mientras hay que esperar. Saludos. Cuando una mujer es hermosa, me necesita más que un par de ojos con los tíos. Saludos hasta Poza Rica, Veracruz. No voy a hacer caso. Perfecto. Gracias. Dragon Force. Vuelta, vuelta. Mi vida, no los peles. Te amo, cosita jarocha. Ay, qué rico. Oigan, díganme algo. ¿Cómo están viviendo la cuarentena sexual? No se esperaban de esa pregunta, ¿verdad? A ver, contesten. Salúdame. Ok, Mendoza. Saludos. Mario Alberto. ¿Conoces a alguien con COVID? Conozco a personas que ya dieron positivo, pero yo no he tenido tratos directos con ellos. Si así es también, es cuando me duelen más. Ay, me encanta ser hermosa. Dios te bendiga. Amén. Gracias. Chino, René. No, nadie me ha contestado cómo está viviendo la cuarentena sexual. ¿Eh? Ah, ya, pues yo con una... Ay, gracias por pensar en mí. Oigan. Bueno, solo por eso les voy a subir más fotitos este sexy. Me encantaría vivir la cuarentena contigo. Ay, saben que la cuarentena sola es muy aburrida. Bueno, oigan, ya les voy a dejar a la gente negativa. No la leas. Eres un ser de luz. Me sacudo, me sacudo, me sacudo. Hasta Tabasco. Besos. Sin nada de nada, tu sol se ilumina más que el sol. No estás a mi lado. ¿Estás wearing a bra? Sí, por supuesto. Bueno, que tengan una linda tarde. Piensen en mí en la cuarentena. Este, gracias. Este, gracias. Cuarentena sexosa viendo tus fotos y videos. ¡Ey! Gracias. Bueno, les mando muchos besos. Un super abrazo. Que Dios los bendiga. Y gracias por estar pendiente de mí. Nos conectamos mañana, ¿ok? Adiós. Pónganse a hacer ejercicio. Sí, me tengo que ir porque tengo que hacer ejercicio, muchachos. Si no, ¿cómo les voy a mandar fotos así, sexys y así? No, 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 no. Así. Es más, me voy a despedir con un beso. 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 Adiós. Adiós.